¿Podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar? ¿Un año? Siete años. Siete, por ahí, ya no más. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Hasta siete. ¿Pero con descansos? ¿Cómo es? Yo lo primero que entraba, a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dio el cocinero, ¿usted pinche de nuevo o sí? Recita, ¿no? Me han dicho que te diga recita. Nuevo. ¿Cuántos días vas a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hacer el arroz. Tú vas a estar aquí de pinche. Pero como va a ser el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando coge un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, empezamos a las once de la mañana a limpiar la cocina. Que, fíjate, era un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano. O hasta las dos de la noche limpiando, fregando, fridora, plancha, de todo. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas perdidas. Mojosas, dice Rizita. Esto no se puede fregar sin en la pileta. Y además, digo, me duele ya la columna vertebral. De tanto a usted agachar la pileta, fregando la olla y todo. Y eran las dos de la noche. Dice, bueno, vas a descansar ya. Se limpia la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las 20 paelleras esas. Y estaban en el sub, mojosas. Las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate, a donde las echa, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las dos de la noche, había bajado la marea. Las dejé amarrar, tal como me lo vio, las tiré. Le puse un palo. Y se llegó a la cocina, eran las dos y media de la noche. Rizita, ¿qué has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las ocho te llamo para que vayas a recoger las paelleras. Y me acuesto en el sub, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Rizita, ¿qué? Ve por las paelleras. Venga, que a las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada a ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construía paella! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecía entre las piedras de chipiona, de faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a lo de la mente paellera. ¡Aaah! ¡Azopate! ¡Azopate! ¿A dónde llega el agua? ¡Eso! Llegaba el agua a tan restaurante. Había subido la marea. ¿Qué hacemos ahora con los dos sacos de arroba? ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo un país! ¡Ay, mi! ¡Jesús, yo con el marchador! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo con la pajilla! ¡Ay, cocinero! ¡No vean! ¡Venga! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida de regla ¡Estamos llorando! ¡Ay! ¡Me cobró el tío la pajilla! ¡Me cobró! ¡A 500 veces!